Y digo el famoso capítulo 20 porque de alguna forma hemos escuchado parte de él por lo menos frases Que avivan nuestra fe que salen de este capítulo esto es una guerra que libra al rey Josafat Estaba tranquilo en su reino y vienen los de Moab y los de Amón Vienen realmente tres ejércitos para destruirlos y la Biblia dice que se llenaron de angustia los de Judá Y se fueron a orar, se reunieron para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová Creo que es lo que estamos ahora haciendo Verso 13 y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños como están ahora Y sus mujeres y sus hijos Y estaba allí así el hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jehiel, hijo de Batanías Estaba allí un levita de los hijos de Asá Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión Y dijo oíd Judá todo Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú rey Josafat, Jehová os dice así No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino de Dios Aleluya Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sís Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos y estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Hay una ilustración que usa la pastora a veces cuando habla de la fe De un hombre que en su camino se va por un barranco Y queda agarrado de una ramita Nada fuerte Y empieza a gritar y esto era a medianoche todo oscuro Y comienza a gritar auxilio alguien que me ayude Y grita por un buen rato Hasta que viene la voz de Dios y le dice Suéltate hijo mío yo te recibo Y él ya oyendo la voz de Dios empieza a mirar para otro lado y dice Y no habrá alguien más por ahí Bueno algo así le sucede a los creyentes Pero en el antiguo testamento no era así El valor por la palabra de Dios Era muy grande La gente iba a la guerra guiados por una palabra profética La gente aceptaba el plan de Dios y sus estrategias En ocasiones era un solo hombre el que iba a la guerra Porque había una palabra de Dios Gedeón fue solo convocó a la guerra Porque tenía una palabra de Dios Valor por la palabra di conmigo valor por la palabra Cuando Dios dice algo ellos actuaban sobre esa palabra Y aquí hay un valiosísimo ejemplo Los enemigos eran muy grandes Tanto que todos corrieron a la ciudad de Jerusalén A clamar en el templo Porque sabía que a la puerta estaba la muerte Pero vino una palabra profética de Dios Sobre un levita Y todo el pueblo creyó Todo el pueblo adoró Y se pusieron a cantar Si alguien entra en esa escena Y pregunta por qué están cantando Si viene la guerra Ellos contestarían Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Aleluya Jesús se exaltó en el Nuevo Testamento A revivir esto en el pueblo de Dios Porque cuando uno encuentra el pueblo de Dios En los días de Jesús En el primer siglo de la era cristiana Encuentras un pueblo religioso Encuentras un pueblo lleno de costumbres religiosas De hábitos religiosos Pero en un pueblo de fe Y Jesús comienza a resaltar la fe A través de su ministerio Por la fe nosotros somos salvos Todo aquel que en Él cree No se pierde más tiene vida eterna Por la fe nosotros conquistamos Por la fe nosotros recibimos la sanidad A Marta se le dijo que quería la resurrección De su hermano No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Aleluya Por la fe vino la liberación Al padre del niño endemoniado Si puedes creer al que cree Todo le es posible Aleluya A Jairo su hija moría Su sanidad y su resurrección Vino con esa misma palabra Jairo no temas Cree solamente Cree solamente Aleluya ¿Por qué creer? Porque Él lo dijo Creer porque Él lo dijo Creer porque Él lo dijo Ese es el secreto O esa es la palabra de hoy Creer porque Él lo dijo Aleluya ¿Saben que uno de los hombres de Dios Y el evangelista más grande Tal vez del siglo XX El doctor Billy Graham Hubo un momento en su ministerio Al inicio de su ministerio En que Él Fue desafiado en su fe Su mejor amigo y su mentor Un hombre que había sido reconocido Como gran evangelista Ahora empezó a abrazar la ciencia Y fue nombrado rector De una de las universidades más grandes De los Estados Unidos Y se burlaba de su discípulo Por su fe Lo escarnecía Y le decía Esto ya no es el El tiempo del oscurantismo Estamos en el siglo de la ciencia Y la ciencia ya puede comprobar Que la creación no es como Dios dice Ni las cosas son como Dios dice La Biblia ya es un libro viejo De historia y de religión Ahora tenemos la ciencia Estamos hablando de uno Que había sido un gran predicador Y Billy Graham Encuentra esa batalla en su alma Y se va a orar No sé si lo hizo en un bosque Pero eso es lo que dice así Su biografía fue al monte Fue al lugar a orar Y a clamar toda la noche Acerca de esto Y el Señor le habla Le habla a su espíritu Y le dice Es por fe Es por fe Todo lo que yo he dicho En mi palabra Tú lo debes creer por fe Y ahí está el texto en hebreo Por la fe Entendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Aleluya Por la fe Por la fe Esto es lo que somos nosotros Los creyentes Ponemos las manos sobre los enfermos Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Y la gente se sana No hay virtud en nosotros La gente viene a veces a Pati Y a mí rogando por esa oración No hay virtud en las manos de ella No hay virtud en mis manos Pero si hay el poder del Espíritu Sobre nosotros Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Aleluya El bautismo del Espíritu Santo Yo recuerdo cuando recién Lo escuché y lo recibí No tuve la menor duda Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Y Pati y yo En eso hemos sido como niños Lo que Dios nos dice Lo hacemos Porque Él lo dijo Porque nos preocupamos Por traer la presencia De Dios a este lugar Porque Él lo dijo Porque diezmamos Ustedes no sé si lo notan Pero la gente que diezma Es la que prospera ¿Por qué? Porque Él lo dijo ¿Saben cuántos ataques Y críticas recibimos Por los medios y las redes Porque tomamos ofrenda? Cualquier cantidad Yo podría evitarme ese problema Y no mencionar más eso Yo podría con mi esposa Addencarme algunos negocios Para la provisión Y predicar así Y no tomar la ofrenda Pero lo hacemos Porque Él lo dijo Porque todo el que se levantó Creyendo con la ofrenda Él prosperó Todo el que creyó A su promesa Él avanzó y conquistó Porque Él lo dijo Aleluya Así que si te preguntan ¿Por qué crees? Porque Él lo dijo ¿Por qué crees esto o aquello? Porque Él lo dijo Esta palabra sostiene el universo Es la palabra de Dios Ahora No solamente creemos Decimos Lo que Él dijo Dice el escritor a los hebreos Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre En hebreos dice Podemos Dice Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Podemos decir Confiadamente Nosotros podemos decir Confiadamente Lo que Él dijo Porque Él lo dijo El cielo y la tierra pasarán Sus palabras no pasarán Porque Él lo dijo Yo lo digo Porque Él dijo No te desampararé Yo puedo decir Él es mi ayuda Él es mi salvación Él es mi proveedor Él es mi justicia Él es mi justicia Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Él es mi libertador Porque Porque Él lo dijo Él lo dijo Y yo lo creo Aleluya Yo les digo Dios está conmigo Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Lo creo Porque Él lo dijo La Escritura dice Retengamos por tanto Dice porque Teniendo un gran sumo sacerdote Hablando de Jesús Que traspasó los cielos Esto es Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Esa profesión Es lo que profesamos Lo que decimos Aferrémonos a la fe Que profesamos Dice la nueva versión internacional Esa palabra homología Es decir lo mismo Porque Él lo dijo Yo lo dijo Yo lo digo Mantengamos Lo que nosotros confesamos Porque Él lo dijo Díganlo Porque Él lo dijo Díganlo Porque Él lo dijo Créanlo Porque Él Lo dijo Ahora Díganlo No es una fe Allá en la mente Es una fe Que confesamos Declaramos Lo que Él dijo Si le dices A la montaña Que se mueva Y no dudas En tu corazón Que será hecho Lo que dices Lo que dices Te será hecho Yo digo Lo que Él dijo Aleluya Esto es lo que yo quiero Y que avivamiento Cambie Profeticen Lo que Él dijo Crean Lo que Él dijo Digan Lo que Él dijo Estamos acostumbrados A decir Lo que dice El noticiero Estamos acostumbrados A decir Lo que dice La prensa Pero avivamiento Cambiemos El lenguaje Vamos a decir Lo que Él dijo Vamos a creer Lo que Él dijo Vamos a profetizar Lo que Él dijo Aleluya El temor Esclaviza Las personas No hablo De la imprudencia Por supuesto No estoy promoviendo La imprudencia Solamente estoy Promoviendo El cambiar Nuestro creer El cambiar Nuestro declarar El cambiar Nuestro profetizar Porque estamos Profetizando Lo que nos dicen Los medios Estamos profetizando Lo que dice La gente Estamos profetizando Es tiempo De cambiar esto Es tiempo De comenzar A profetizar Lo que Dios Está diciendo Decir Lo que Dios Está diciendo Creer Lo que Dios Está diciendo Aleluya Eso es lo que pasa En el segundo libro De crónicas Cuando Josafado Oye Cuando Josafado Oye la palabra Que dice No teman Ni se amedrenten Delante de esta multitud Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios No tienen para qué Pelear en este caso No saquen la espada Guárdenla No saquen la lanza Y la jabalina Guárdenla Párense Y vean Lo que Dios Hará En este tiempo Aleluya Entonces Josafá Dice Se levantaron Los levitas Y comenzaron A cantar Comenzaron A cantar Canten Porque Él Dijo Que no es nuestra La guerra Sino de Dios Canten Porque Él Lo dijo Y mientras Cantaban Los enemigos Fueron derrotados Y encontraron El valle De la bendición Aleluya Hay otro pasaje En la escritura Números 21 Israel sale al desierto Camina en el desierto Cuarenta años Cuarenta años Al final de los cuarenta años Ya a las puertas de la tierra prometida Donde inmediatamente después de esto Comienzan las conquistas El Señor le dice Reúneme al pueblo Que les voy a dar agua Y entonces el pueblo se reúne Y los ancianos Sacan unas varas Las que usaban ellos Y comienzan a golpear la tierra Y golpeando Y golpeando la tierra Y toda la multitud A diferencia de los cuarenta años anteriores Comenzaron a cantar Que suba las aguas Que el paso suba Paso que el gobernante acabó Esta vez no se quejaron Esta vez por fin entienden Que cuando Dios dice algo Tú lo puedes decir Tú lo puedes cantar Tú lo puedes profetizar Esta vez no se murmuraron Esta vez no enojaron a Moisés Esta vez cantaron Que suba el pozo Que suba el agua Y comenzó el pueblo a cantar Y el agua a subir Estoy llamando a la iglesia del Señor A una nueva dimensión de la fe Escuchenme aquí Estoy llamando a la iglesia del Señor En América Latina Vamos a ir a un nuevo nivel de fe Donde creemos lo que Él dice Porque Él lo dijo Donde decimos lo que Él dice Porque Él lo dijo Donde cantamos lo que Él dice Porque Él lo dijo Donde profetizamos lo que Él dice Porque Él lo dijo Aleluya Aleluya Y la promesa Y la promesa es Seréis prosperados Dice seréis prosperados Otra versión dice Y triunfaréis Prosperados Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creer a sus profetas Y seréis prosperados Jesús Y écl travelers Kim Gracias por ver el video Quboy Aquí Abandon Creed en Jehová